¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios llegando a todo el Perú a través de la Alianza Informativa Digital TV Go, Fuego TV y Belmont Televisión, el primer canal económico financiero del Perú. Estamos en el dieciocho punto cinco de la señal digital terrestre en Belmont Televisión. En Fuego TV estamos en el canal catorce punto tres de la señal digital terrestre. Estamos en el canal 30 de veces el cable. Estamos en el siete nueve dos de cable más en cable Perú. Estamos en el treinta y nueve punto uno para todo Cañete. Estamos a través de cable Cañete en el canal de cincuenta y cinco. Estamos en el canal cuarenta y ocho punto dos de cable Visión para toda nueva Caja Marca y Trujillo. Estamos en gracias a Evelyn Sac en el seis cero dos y seis cero tres. En Luna Guaná nos ven en ese momento a través de Aventura TV. en el canal veintiséis y en el canal tres de Cif Hotel. En el canal veintitrés punto uno de cable mundo y para toda la gente de Tarapoto que se acaba de conectar también en el canal setenta HD de TV San tecnología y negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales siempre promoviendo al emprendedor peruano. este canal siempre fomentando el emprendedurismo al empresario a que se generen nuevos negocios y a que puedan confiar en este país porque unidos vamos a salir adelante para un Perú mejor. Tenemos como primer invitado a Carlos Alberto Castillo. Él es el director de SEO a la carta. Vamos a hablar de innovación en tecnología, posicionamiento web para empresas. Bienvenido Carlos a tecnología y negocios. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, me estabas comentando, tú tienes diversas facetas, digamos, dentro del marketing y diversas experiencias y eso te ha llevado a emprender, ¿no? Y emprender en un servicio, un segmento que de pronto es novedoso, ¿no? Porque a veces el empresario se queda con que tienen que hacer una web, construir la web, vender en internet, ¿no? Pero hay acciones de avanzada, ¿no? Y eso es lo que tú haces. Correcto. Lo que pasa es que digamos, un empresario cuando tiene la idea de construir una web es simplemente lo llevan a solamente tener una imagen o una presencia en la web y nada más. Entonces, el SEO que es donde yo me dedico es básicamente es que esa web sea encontrada en el buscador que es Google por excelencia, el monopolio digamos desde Google. Entonces, cuando se hace una web tienes que tener muchos criterios, una de ellas de diseño, otra es de experiencia de usuario, pero principalmente esa web tiene que ser encontrada y tiene que responder a ciertos criterios que te pone Google. Uno de ellos, digamos de tantos, es la seguridad, la velocidad y el contenido. Hace algunos años atrás Bill Gates sacó esta frase que el contenido es el reino, pero el contenido si no se actualiza, la verdad que tu web, por más presupuesto que hayas puesto en ella, si no la encuentras, no sirve de nada. Y la web digamos, en sí, cada cierto tiempo hay que alimentarla con información y hay que actualizarla. Entonces, básicamente a eso me dedico a ver, optimizar la web y sus contenidos para que se encontrara en Google. De pronto, en los últimos años, digamos, cuando viene el furor del internet, digamos, y las empresas apuestan por construir una web, un espacio en internet con fines de marketing, buscar optimizar sus ventas. Pero yo sentía que había en el mercado algo que entrampaba el desarrollo, que eran los webmaster, ¿no? La gente que construye estas webs y de pronto no te dan el acceso, o sea, te construían una web estática. Claro. Y después para que la empresa quisiera hacer algún cambio, ¿no? Había que acudir a él, ¿no? Y no se pensaba en el contenido, ¿no? Se pensaba solo en el espacio, ¿no? Y tener pestañas de quiénes somos, servicios, contáctenos, ¿no? El punto. Hoy en día, digamos, hay varios tipos de webs y varias formas, mil formas de hacerlas. Pero tiene que, el empresario tiene que ver si la web que necesita, primero para saber para qué la necesita. Porque una cosa es tener una web corporativa, simplemente te salga nosotros, contáctanos, y estos son nuestros servicios. Digamos que ahí no necesitas una gran inversión, como si lo necesitas de repente cuando vendes algunos equipos que probablemente te sean caros venderlos. Ya necesitas otro tipo de web, otro tipo de webmaster, otro tipo de SEO, otro tipo de programación. Entonces, dependiendo a qué apunta y a quién apunta, es que se decide hacer una web. Ahora, una web tiene que tener varias características. Una, ella tiene que respetar, como te decía, pues la velocidad. De nada te sirve tener una bonita web. Si no te levanta, te carga en tres segundos. Es más o menos el triple por medio. Si alguien duda, lo puede probar. Entra a tu teléfono y pon una web y si no levanta, la verdad, la cierras y pasas a la siguiente. Entonces, una web tiene que tener un buen servidor. Tiene que tener un buen mantenimiento. Y algunas características, una de ellas de Google, que Google te pide que una web en una versión móvil no pese más o menos en medio mega. Entonces, si esa web tiene un video, obviamente se va a demorar. Y dependiendo del segmento, una web es útil o no. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás teníamos un cliente con un mercado muy específico que era industrial. El gerente quería que la web se vea en móvil. Y se hizo la web para móvil con algunas miradas un poco raras, pero después el Google Analytics nos dio las medidas y nos dijo, después de tres meses, que la mayor cantidad de visitas no venían por un móvil, sino venían por una PC de escritorio. Entonces, todo el contenido se tuvo que readaptar a la versión de escritorio. ¿Por qué? Porque era un mercado muy industrial. Era muy, se vio, digamos, en base a los números, que era más o menos, el tiempo de visita era entre las nueve y una de la tarde de lunes a viernes. Entonces, y eran hombres. Entonces, promedio de edad de 25, 35 años. Entonces, una versión móvil ya no funcionaba ahí. Entonces, tuvo que readaptar el sitio orientado a los datos que no eran el Analytics. Y, punto aparte, cómo la buscaban, ¿no? Digamos, la buscaban, eso sí, el dato era muy distinto, la buscaban en las noches por iPad, la portable. Entonces, había que adaptar ciertos tipos de contenidos. Entonces, el Google Analytics también es una herramienta fundamental que las empresas a veces no lo toman muy en cuenta. Dicen, ya tengo la web, ya con eso voy a vender y me van a llamar. No, mentira, no sucede así. Entonces, tienes tu web, le instalas el Google Analytics, después de un tiempo prudente, empiezan a salir los números. Quienes te visitan, a quién no te visita, cuándo te visita, a qué URL son las que más visitas, cuánto tiempo se quedan, en qué versión, digamos, en la especie de escritorio. Y en base a esos números, tomas decisiones de aquí a un tiempo provincial, llámese tres meses, seis meses. Entonces, ah, mira, quiero hacer una campaña de Google Ads, pero si no ves estos números, ¿cómo vas a hacer la campaña? Entonces, parte por ahí, ¿no? Hay mercados muy específicos. Cuando es el industrial, por ejemplo, como te decía, el ejemplo es, en PC de escritorio funciona muy bien. Pero cuando es un emprendedor pequeño, chico, digamos, las versiones móviles son las que, digamos, tienen mayor movimiento. Parte por ahí que hay que entender, digamos, para qué necesitas una P, a quién le vas a vender la web, en realidad. Y hay que seguir un patrón de colores, una psicología de colores, no solamente, pues, un loguito bien bonito y una web, a ver qué te sale, ¿no? Claro que sí, eso es importante destacar. Lo que menciona Carlos Alberto Castillo, director de CEO a la Carta, ¿no? Esta potencialidad que tiene el tener una, que tiene la web, ¿no? Con el tema de la analítica, primero, ¿no? La información que puedas, a la cual puedas acceder de tus posibles clientes a través de una visita en la web, ¿no? ¿A qué hora entró? ¿No? ¿Qué vio? ¿Qué le interesó? ¿Quiénes fueron? ¿De qué país? ¿La edad? Eso se puede rastrear. Y gracias a una empresa peruana como CEO a la Carta, es que las empresas pueden detectar eso y tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, para invertir en publicidad, en internet, ¿no? Yo me acuerdo, yo vengo del siglo pasado, discúlpame, pero en mis tiempos, ¿no? Las empresas se marqueteaban en páginas amarillas. Claro. Y si eras más avesado, más innovador e incluso disruptivo, llamabas a RPP a algún segmento que se llamaba cambalache, ¿no? Y te da un pie a que tú puedas decir lo que quieras acerca de tu empresa, ¿no? Entonces, y ahora llegamos a este punto en que uno necesita, por un lado, contenido. O sea, esa web estática no puede estar estática. Necesitas, si quieres, una pestaña de blog, ¿no? Para insertar contenido, ¿no? Y más allá, todavía, si, por ejemplo, tienes una tienda online, ¿no? Un e-commerce donde necesitas publicar contenido, la foto del producto constantemente y no es solo una vez, sino constantemente y eso lo valora el usuario, ¿no? La gente que visita. Ahora, ¿no hay una receta mágica, por ejemplo, de cuándo publicar, a qué hora publicar y cuándo, cuándo? O sea, la verdad, no existe eso de que te vendo tres publicaciones diarias o a la semana y tus ventas van a mejorar. La verdad que no existe, no hay ningún dato que diga que por tantas publicaciones tus ventas van a mejorar. Pero lo que sí que es cierto es que estas métricas que nos da Google Analytics de las web te dicen más o menos por dónde están yendo tus visitas. Entonces, si sabes por dónde vienen tus visitas, puedes, evidentemente, tomar mejores decisiones para tu campaña de publicidad. Entonces, evidentemente, una web está acompañada o y alimentada por redes sociales, ¿no? Las empresas tienen que tener hoy en día redes sociales. Las redes sociales, si bien son manejadas por personas, entonces las personas están ahí en redes sociales. LinkedIn, por ejemplo, es una red, evidentemente, para empresas, para gente profesional, pero en lo cual tiene sus características propias que son muy diferentes a las de Facebook, muy diferentes a la de Instagram y a la de Facebook. Son mercados diferentes, apuntan a la persona diferente. Por lo tanto, las estrategias son distintas para cada una. Es más, un hashtag que pones en Instagram no funcionan necesariamente para Facebook. Así es sencillo. Una campaña, digamos, pagada en LinkedIn es mucho más caro que en Facebook, pero en LinkedIn tú filtras por, por ejemplo, por profesiones, por empresas y va a un mercado mucho más directo cuando tu producto es muy exclusivo. Digamos, un producto de ingeniería, un producto oftalmológico, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, en una web tú la encuentras... Hay que entender, digamos, que las personas googlean, es decir, buscan información a través de Google. Google solamente entra hasta el home de Facebook. Por ejemplo, si te busca Juan José Sandoval, solamente va a salir la parte principal y nada más, no entra tu foto, pero todo el mundo googlea. Entonces, para que tu contenido sea encontrado, evidentemente tiene que estar actualizado porque no va a salir tu página web hecha en 1998. Ahora, tampoco indica que si lo hagas hoy día, te lo van a encontrar, ¿no? Porque pasa, pues, pasar que al dos minutos una mejor propuesta, digamos, llámese de redes sociales o de web, deje atrás la tuya. Entonces, hay que alimentarla de forma técnica también. Una página web tiene que ser rápida. Para eso tienes que invertir en un buen hosting, un buen hosting promedio, digamos, para una empresa corporativa o un emprendedor, más o menos 200 dólares. Correcto. Anuales. Anuales. El precio paga 200 dólares anuales. Tienes tu nombre, que, digamos, es el dominio y el hosting, que es el espacio donde una cosa es el diseño y otra cosa es, digamos, ya la implementación, digamos, de las redes sociales. ¿Recomiendas Amazon Web Service, por ejemplo? Si tienes un buen presupuesto, sí. ¿Es caro? Es caro. Tal vez sea el mejor, pero es demasiado caro para una persona que emprende. Hay varios, uno de ellos van a hosting. GoDaddy, no lo recomiendo, es el bueno, bonito y barato. No lo recomiendo, la verdad. Van a, que no me pago por esto, pero es un buen servicio. Tiene planes interesantes. No recomiendo el más barato y el intermedio. Hay un intermedio, ¿no? Hay uno de 200 dólares y pico, que es el dominio. Incluso por el 200 dólares te da el nombre gratis, el dominio. Así es. Y el hosting, ¿no? Entonces ya contratas tu diseñador y el diseñador básicamente tiene que tener en cuenta que todo ese contenido que hace, llámese los frames, los URLs, tiene que ser encontrado. Así es. Tiene que cumplir características técnicas que pide Google, que es la velocidad, el contenido y, digamos, que tu texto, tus imágenes, tus videos tengan que ver con tu página web. Tú has tenido experiencia en periodismo recientemente. Has estado soportando la parte digital de información de un importante medio de comunicación, ¿no? Sudaca.p, ¿no? Y cómo te involucras y cómo ves este tema del manejo de la información? Porque los portales de noticias requieren primero un buen servidor para que funcione, ¿no? Y otro tipo de... Y ahí sí el SEO es sumamente vital porque eso permite enganchar en los usuarios, ¿no? Claro. Cuando se empezó con este proyecto, por ejemplo, nuestro principal competidor evidentemente, pues, es el comercio, el grupo, digamos, del comercio en sí, ¿no? Entonces, no teníamos ni un like en Facebook, no teníamos ni una visita... Antes del SEO. Antes del SEO. Entonces, se hizo un trabajo, se reestructuró todo para que el contenido sea encontrado. Y de nada servía tener la mejor nota, digamos, periodística si esto no era encontrado. Para eso se trabajó con el editor periodístico, un buen amigo, Paolo Benza. Entonces, vimos cambiar ciertas palabras a los titulares, los UR... Eso es lo que te iba a mencionar. Es estratégico usar ciertas palabras o redundar también, ¿no? Claro. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el peruano no usa la palabra escuela. Y en un titular se puso la palabra escuela. Usa la palabra colegio para referirse al sistema educacional. Colegio, colegio, colegio. Entonces, la palabra escuela no funcionaba, no atraía muchas visitas. Después se cambió el titular y se puso colegio. Entonces, eso, ahora, tampoco es que aumente exponencialmente y te vayas a la luz. De la noche a la mañana. No. Un trabajo de SEO, más o menos, empiezas a ver resultados al tercer o cuarto mes. Correcto. No es automático, digamos. Por más que contrates al mejor webmaster del mundo, te mentirías y te digo, ya tenemos la web y mañana vas a tener... te va a empezar a sonar el teléfono, ¿no? Sí. No, no, no. Es un trabajo dormida, paulatino, programado. Ahí hay que ir conociendo las palabras claves que pueden variar. Así es. Un suceso, digamos, político puede colocar una palabra clave. Supongamos, ahorita con tanta política, algún verbo que diga algún político y se toma ese verbo y se pone como palabra clave y empieza a circular el contenido. Sí, sí, sumamente interesante. Lo que puede hacer el SEO a las empresas, en este caso de esta experiencia de un portal de noticias, que también es sumamente vital el hecho de utilizar el posicionamiento a través de estrategias, ¿no? Entonces, para todos los empresarios, emprendedores, gente que está iniciando una línea de negocio, está desarrollando, está consolidándose en el mercado, ¿no? Y necesitan servicios de posicionamiento web. Por favor, Carlos, a esta cámara con la venia de nuestra productora Diana Pizarro, puedas mandarle un mensaje a los emprendedores peruanos e invítalos tú personalmente a que conozcan un poco más de SEO a la carta. Gracias. Mira, a todo empresario que está, digamos, con la idea de emprender algo o impulsar su negocio, hay que arriesgarse, no teman equivocarse. Equivocarse, en verdad, es parte del proceso. Una buena estrategia digital parte por, primero, tener en consideración qué es lo que quieres lograr con tu empresa, al margen del dinero. Quieres lograr más ventas, quieres impulsar tu producto, quieres hacerte conocer. Y sobre eso se trabaja la web, sobre eso se trabaja la estrategia en redes sociales. Entonces, darle para adelante, no caucar nunca, las cosas se ponen difíciles, pero siempre, siempre hay una sonrisa después de un largo día de trabajo y los resultados se van dando. Tal vez no ahorita, tal vez no mañana, pero siempre se dan y la verdad, todo parte, digamos, difícilmente, pero se logra, ¿no? ¿Redes sociales, página web? Página web es ceoalacarta.com, también nos encuentran en Facebook y en Instagram. Bien, bien, ceoalacarta.com, ahí estamos viendo en pantalla. Recomendado por tecnología y negocios, atención, si necesitas posicionar tu negocio en internet, ceoalacarta es una empresa peruana que apuesta por el Perú, ¿no? Y apoya a los peruanos, al emprendedor peruano. Así que si quieres mejorar tu rendimiento en internet, mejorar tus ventas, ¿no? El CEO es la estrategia más adecuada y ceoalacarta.com, con Carlos Castillo a la cabeza, los va a ayudar. Bien, muchas gracias, Carlos. Felicitaciones por el gran trabajo que vienes realizando y nada, las puertas de este programa siempre abiertas para comunicar las novedades de tu empresa. Gracias, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV.